¡Suscríbete al canal! Por aire viajes, tu mejor forma de viajar. Búscanos las 24 horas y los 365 días del año en www.poraireviajes.com Por aire viajes, Telegrinidad 154, teléfono 155-95-8262 Ciro Ricci y tu ventaja masculina. Avenida Alberti 614, teléfono 439-8291 www.cirodisi.com.ar Gili Inmobiliaria Sindicato del Personal de Obras Sanitarias Rosario Secretario General Oscar Barrio Nuevo San Luis 2145 Rosario Buenas tardes, mi nombre es Antonio Batemarco y esto es Cuna de la Noticia TV Un espacio de reflexión semanal sobre lo que acá es en Rosario La región basada informativamente en el portal de noticias cunadelanoticia.com Como siempre le doy la bienvenida a mi amigo y co-equiper personal Luciano D'Alessandro ¿Cómo te va Lucho? Muy pero muy buenas tardes ¿Qué tal Antonio? Muy buenas tardes para vos, muy buenas tardes para todos los televidentes de TV Regional Bienvenidos a un nuevo Cuna de la Noticia TV, semana intensa, la que hemos tenido Sofocante el calor de hoy, por suerte amenguó un poquito con las nubes que surgieron en el firmamento Sí, a estar atentos y también hoy lunes, mañana martes porque hay alerta meteorológica por posibles tormentas fuertes, así que a todos aquellos que nos estén mirando ya sea hoy lunes a la tarde o bien mañana temprano en la repetición a tener bastante cuidado con el tema climático Como siempre, coincidiendo con la fiesta de las colectividades Sí, pero esta vez la fecha de inauguración al menos ha sido inmejorable el clima Sí, digamos A comparación de otras veces Sí, sí, hasta ahora no he ido así que no puedo meter ningún pálpito pormenorizado al respecto Somos dos Iré algún día en esta semana, pero ya ha perdido el encanto para mí No, no quiero ir a nadie, pero bueno Comenzamos, no, a nivel nacional, clima electoral, seguimos con lo mismo, ¿no? ¿No? Elecciones del 22 de noviembre, ahí a un tris estamos de las elecciones Va a haber un debate finalmente que se va a llevar a cabo Organizado por una ONG, Argentina Debate Entre Scioli y Macri ¿No? Había una ley tácita que decía que el que iba primero no debatía Scioli sigue primero, pero con Macri pisando los talones va a tener que debatir, le guste o no Está complicada la cosa, ¿no? Para lo que es el gobierno nacional Pero tampoco me parece que hay que menospreciar lo que es el armado del peronismo histórico Lo que es la provincia de Buenos Aires, más precisamente el conurbano bonaerense Y lo que es el armado peronista en sí Me refiero a la parte gremial, ¿no? A la parte, la vieja estructura de los gobernadores del PJ Cuando el peronismo se siente acorralado Señores, saca lo peor de sí, ¿no? Lo peor de sí en materia de garra, de esfuerzo, de tesón Nada está diciendo nada malo, ¿no? Pero así es la situación Veremos qué sucede aquí a nivel provincial Anuncios, se anunciaron cambios en lo que es la política de gobierno Coincidiendo con, digamos, la gestión del ICHI Que comenzará el 10 de diciembre próximo Maximiliano Pujaro, un ignoto en materia de seguridad Porque es un ignoto, alguien desconocido Pero tuvo por ahí el acierto de investigar lo que era el narcotráfico En el sur de la provincia de Santa Fe A un tal Carlos Azcaini Y bueno, eso le dio, digamos, tribuna Eso le dio participación pública Y ante la carencia, ¿no? Que es notoria, obviamente, en la materia Por parte del gobierno en función en la provincia de Santa Fe Prefirieron elegir a alguien no quemado ¿No? Como se dice en la práctica Y apareció Pujaro, que mucha sonrisita Pero vamos a ver qué pasa Es más, de hecho, dos horas antes de este programa Que está saliendo en vivo por televisión regional Robaron a metros de la custodia de Lamberto Exactamente Allí en calle, la intersección de la calle es Rodríguez y Mendoza Rodríguez y Mendoza Rodríguez y Mendoza, bien sobre la ochava Bien sobre la ochava La conocida heladería ¿Qué podemos decir? Encima, se tomaron su tiempo Hasta pidieron helado Maniataron a la mujer La golpearon Esto estamos viviendo todos los días Un caso de fusilamiento El otro día Sorrento y Circunvalación Porque fue un fusilamiento Aquellos que estuvieron cerca Dijeron que este hecho nada Tenía que enviarle a las películas Como La Virgen de los Sicarios Y otras, ¿no? Que describían la situación de Colombia En los años 90 Es complicado el panorama Pero bueno, algo de eso Vamos a estar hablando Con el invitado del día de hoy Me refiero al titular Del sindicato de peones de taxis De la ciudad de Rosario Horacio Bois Que viene últimamente participando Obligadamente, lamentablemente Porque nadie quisiera que esto pase De reuniones sobre seguridad Con autoridades provinciales ¿Cómo te va Horacio? Un gusto que estés acá Buenas tardes, el gusto es mío Al contrario Bueno, yo te decía en off ¿Bajamos la persiana Lo que tiene que ver con reuniones de seguridad Por lo que queda el año? Sí, yo creo que nosotros Nosotros nos hemos comprometido Con el gobierno provincial Y con el gobierno municipal Antes de las últimas elecciones Donde ellos nos tildaban Como que esto era un hecho político Que no tenía nada que ver Con la seguridad Y nosotros lo hicimos ver Lo hicimos entender Cuando hicimos el plenario en la UOM Con 55 gremios presentes Que nada tenía que ver Con un hecho político O politizado de reclamos Este reclamo nuestro Era un reclamo por la vida Por mayor seguridad Entonces hicimos un compás De un cuarto intermedio Perdón Para después de las últimas elecciones Para seguir dialogando Discutiendo El plan que queríamos Y que nos mostraran El plan que tenían ellos A corto y medial y largo plazo El tema de la seguridad Bueno, esto sucedió así Nosotros no sabíamos Que iba a haber balontaje Entonces, bueno Seguimos con el cuarto intermedio Pero, insisto Creo que Que esto se tendría que haber hecho Mucho tiempo atrás Eso tendría que haber tenido La grandeza de reconocer El poder El gobierno provincial De que con las fuerzas policiales Que tenía acá En la provincia No podía combatir La cantidad de hechos Delictivos que teníamos Y el flagelo Que vivimos los rosaínos De Santa Fe Y bueno, eso hubiese hecho Hubiese evitado Muchos robos Muchas muertes Con el desembarco De la fuerza federal Era solamente reconocer Realmente Que con la provincia De Santa Fe No podían salir A combatir A los delincuentes Ahora, hay que reconocer Que con la postura Que tuviste Acerca de la reunión De seguridad Que se mantuvo Con las autoridades provinciales ¿No? Marcaste una postura Diferente a la de otros grimes Yo hablaba con otros grimes Y decía No, el boy se volvió loco Le agarró como Una cuestión así De separarse solo ¿Qué pasó allí? ¿Cómo un desentendimiento Con otras personas? La verdad que No me separé solo La verdad Me separaron Que distinto Te separaron Exactamente Porque yo lo interpreto De esa manera ¿Quién fue? ¿Quién? Si te explico En lo personal Vengo manteniendo reuniones Con distintos gobiernos provinciales Que han pasado En los últimos 20 años Porque el flagelo En el tema taxi Se ha venido agravando Paulatinamente Y nunca se solucionó Fueron algunos paliativos Algunas soluciones Ahí en lo inmediato Pero después Todo se desiluyó Sigue creciendo La bala adictiva Arriba de los taxis Fíjate que lo que va De este año Tenemos más de 300 compañeros Lastimados A manos del delincuente Bueno Esto marca una tendencia De que esto se iba agravando Y en el medio De todo esto Tenemos la muerte Del compañero Hugo Camilo Que también fue Víctima De un delincuente Entonces ¿Qué te quiero decir con esto? Que yo estoy harto Y cansado De las reuniones Con distintos funcionarios De turno Que están siempre Llenas de buenas intenciones Pero ¿Qué pasa Cuando vos las tenés Que transmitir O llevarla a la práctica? Cuando ve los resultados Que son totalmente negativos Cuando ve que la policía No le da bolilla Al poder político Cuando ve que la policía Mira por otro lado Cuando ve que los delincuentes Entran y salen por tribunales Donde hay una corrupción total Yo creo que la corrupción Está por todos lados Y el poder político De la policía No se encargó De causar esto Es decir Nunca se la juzgaron Políticamente Para ver cómo Salían a combatir La delincuencia En el narcotráfico Y la chicha y el pioca Porque vos fijate Que acá somos Todos víctimas De la sociedad En su conjunto De este flagelo Ahora me quedo con esto Hay, se puede decir Compañeros del movimiento obrero Que tienen buena relación Con el gobierno No quieren enturbiarla Y por eso no van Más a fondo Con este tema Con los reclamos Bueno, ellos Yo la última reunión Que hubo con Bonfatti Donde sí reconocen Y le piden A Sergio Berni Secretario de Seguridad De la Nación Que desembarque Las fuerzas federales No así En la reunión anterior Donde yo salí muy enojado De esa reunión Yo no participé Porque dije Que no quería Primero que no quería Soportar una reunión Más de esta índole Segundo Creo que yo Coronado Bonfatti Haciendo una despedida Diciendo Bueno El hombre se lo va a jugar Pidiendo a las fuerzas federales Creo que Tuvo todo el tiempo Del mundo Durante cuatro años Para hacerlo Y yo Agradecer a Bonfatti Nada Porque en definitiva Con el flagelo De seguridad No hizo nada Nosotros somos Uno de los gremios Más atacados Más indefensos De los que Sufrimos Permanentemente La agresión De los delincuentes Entonces por lo tanto Si no participé Bueno Obviamente Algunos gremios Que tienen que ver Con el poder político Como ser los judiciales Que son empleados públicos Puede ser Luis Fuerza Que son empleados También de la provincia Muchos gremios Que tienen que ver Directamente Con el poder político Han hecho Encampié Y bueno En la última reunión Que hubo con el ingeniero Miguel Leitchi Con el próximo gobernador A mí no se me invitó Para nada Directamente No se me invitó Pero bueno Es interesante Marcar esto Porque se había dicho Por ahí Que no quisiste participar Ellos No, no, no No te invitaron No me invitaron Yo a la que no quise participar Fue bien claro y explícito La reunión con Bonfatti Yo no voy Pero con Miguel Tenemos amistad Tenemos una relación De muchos años Desde que eras Director de Servicio Público Entonces Creo que yo Estuve reunido Hace unos días Atrás con Miguel Casi una hora Y bueno Le manifesté Y le decía Lo mejor En su En su tarea Como gobernador Y me pareció Que él tenía Un desafío importante ¿No? Como gobernador Con el tema Delincuencia Y este flagelo Y le decía Lo mejor Y le dije Que era una tarea Muy difícil Pero que en algún momento Había que empezar ¿Cómo ves esto de Pujaro Como figura Al frente de la seguridad? Yo la verdad Que a Pujaro No lo conozco No lo puedo hablar Ni bien ni mal De él Pero yo creo Que lo que marca El tiempo Que te está marcando Hoy por hoy A Miguel Es que tiene que tener Un gabinete Con mucha potencia Con mucha poleta Con mucha pelota Para salir a combater esto No pasa solamente Por el Ministro de Seguridad Creo que Su conjunto Gabinete Provincial Conjustamente con el gobernador Tendrán que poner Todo lo que tengan que poner Para salir a combatir Esta delincuencia Porque No se puede seguir Viviendo de esta manera Vos fijate Que a pesar de tener Las fuerzas federales Que no sé Qué cantidad Estamos hablando Porque nadie sabe La verdad Qué cantidad efectivo Cuántos móviles Trajeron Nadie sabe la verdad Cifra exacta No la tenemos Ni la dejamos nadie Solamente la se ven ellos Ha mermado La delincuencia Ha mermado Los derechos delictivos Pero se sigue sucediendo Es decir Nos vamos a hablar Al 100% Pero robar Al metro de la casa Del Ministro de Seguridad Del Alberto Creo que algo Que es un mensaje Algo llamativo Y tiene que ver Con algún mensaje también Finalmente Te quería preguntar Sobre la cuestión política Cambiando un poco El eje de la entrevista A nivel nacional Los taxistas Están filiados Con el proyecto Con el gobierno nacional Que simboliza El kirchnerismo Estamos en pleno Clima de elecciones Y hay una fuerte defensa Por parte de algunos gremios De este proyecto Porque saben que se contrapone A otro totalmente diferente Como el de Macri Ustedes Yo en lo personal Soy una persona Perorista Yo soy De nacimiento De cuna De mi familia Tengo que hacer La diferencia De esa verdad No soy kirchnerista Tengo que felicitar Al gobierno kirchnerista Algunas cosas Que se hicieron bien Y tengo que repudiar Algunas cosas Que no se hicieron O que se hicieron mal Por eso yo Critico A los dirigentes De sindicales Son consecuentes De gobierno político Que sea De color que sea Y de partido que sea Yo creo que El movimiento sindical Tiene que acompañar A los gobiernos Sea del paro que sean En las cosas que están bien Y tiene que confrontar Y debatir Las cosas que están mal No se lo se cuente El gobierno de turno Porque primero Están los trabajadores ¿Participás De alguno De los armados gremiales Que están con Scioli? O sea La mesa sindical Scioli presidente O el movimiento sindical Rosalino Hemos participado En la mesa sindical En el 2015 Pero bueno Toda esta movida El tema de seguridad Hizo que Yo de alguna manera No participe O no me deje participar No sé No me invitaron más A ninguna reunión Otro dato No me invitaron más A ninguna reunión No importa Ya ellos Yo respondo A mis apiliados Respondo a los trabajadores Que yo represento Y voy a apiliar Hasta la última instancia Porque los trabajadores Tienen la mayor seguridad posible Le gusta a quien le guste Le gusta al gobierno nacional No le guste Le gusta al gobierno provincial No me interesa Yo respondo A los trabajadores Que represento Interesantísimo esto Había cosas Que no conocíamos Sinceramente Y posiblemente Nada ha dicho antes Pero bueno Hoy los pingüinos Están en retirada Y bueno Yo puedo hablar Lo que pienso Y lo que siento No son gente Que me dejan La mayor De los De los respetos Creo que Los respetos Como presidente Y reconozco Algunas cosas Que hicieron muy bien Eso de que el trabajador Pueda seguir discutiendo Paritaria De que tenga Algunos derechos Que están Allá encajonados Y sumergidos Y que Kirchner Los reflotó Me parece barbo Pero Dejan muchas cosas Por hacer Hubo muchas Corrupciones En el camino Y creo que Hoy la gente Se cansó De esto Lamentablemente Se cansó Lo que sí Puedo rescatar Algunas palabras Tuyas Antes que empezara El programa O cuando empezó El programa De que el peronismo Histórico Se va con un A Detrás del Porque los peronistas Somos peronistas No somos Ni macrista Ni kinerista Ni nada Por eso Somos peronistas Peronistas Te agradecemos mucho Horacio Bueno Allí pasaba La palabra El titular De Peones de Taxi Aquí en la ciudad De Rosario Marcando cosas Que al menos Nosotros no conocíamos Si bien estábamos Al tanto De lo que era La realidad Del movimiento Obrero organizado Aquí en la ciudad De Rosario Pequeñísimo corte En Cura de la Noticia TV Y retornamos Cuna de la Noticia Punto com Donde nace la información Siempre juntamos Contándote De lo que pasa En Rosario Y la región Cuna de la Noticia Punto com Por aire viajes Tu mejor forma De viajar Búscanos Las 24 horas Y los 365 días Del año En www.poraireviajes.com Por aire viajes Telegrinidad 154 Teléfono 155 95 8262 Cirorici Indumentaria Oscurina Avenida Alberdi 614 Teléfono 439 82 91 www.cirorici .com .ar Gili Inmobiliaria Tasaciones Ventas Compras Administración Pideicomisos Sarmiento 819 Segundo Piso Teléfono 527 99 30 Y rotativa www.gili guiondelmediumobiliaria.com Sindicato del Personal de Obras Sanitarias Rosario Secretario General Oscar Barrio Nuevo San Luis 2145 Rosario De regreso a Cuna de la Noticia TV Como siempre La mitad del programa Todo lo que tiene que ver con deportes Lucho Si, en realidad no se hasta que punto vamos a hablar de deporte Y cuanto vamos a hablar de política Porque muchas cosas que ocurrieron en el día de ayer Este domingo en el gigante de Arroyito Tienen que ver más con la política Y no solo política en lo que hace a la asociación del fútbol argentino Sino también por supuesto a la política tradicional O sea que nos vamos a tener que mezclar en algunas cuestiones muy puntuales Para tratar de concatenar hechos que se dieron este fin de semana A ver, nosotros vamos días lunes Es decir que dos días después de ir en vivo se jugó la final de Copa Argentina No hace falta redundar en qué es lo que ocurrió en ese partido en Córdoba En el cual Central cayó ante Boca Juniors No lo vamos a traer a colación Pero sí, vamos a empezar a compartir algunas imágenes De los que fueron postales en el gigante de Arroyito En el día de ayer después de lo que fue la polémica final Lo que vemos aquí y ya por eso digo Lo mezclamos un poco también con la política doméstica Banderas de los hinchas de Central AFA corrupta, de un lado AFA pintado con los colores de boca Del otro un silbato color negro En la platea que justamente dan las cámaras de televisión Habitualmente del fútbol para todos Afanar es violencia AFA obviamente puesto con las siglas del fútbol argentino Más abajo, margen izquierdo de la pantalla Los billetes que arrojaron los hinchas de Central Desde atrás del banco de los suplentes Con la cara de Diego Ceballos de un lado Y del otro, Mauricio Macri, Daniel Angelisi Lo tenemos aquí también para mostrarlo en vivo Y a la derecha, eso que ustedes ven allí Que dice jugador 12 Ceballos Es justamente esa remera naranja que le tiró en la propia cara Un hincha de Rosario Central al Vasco Arroa Barrena Cuando pudo meterse en el estadio Mientras se jugaba el partido Inmediatamente después de lo que fue gol de Chávez Y apertura del marcador Si les parece podemos compartir exactamente este video Aquí está el momento en el cual el hincha de Rosario Central Ingresa, le arroja la camiseta al Vasco Arroa Barrena Como le arrojó esa camiseta Podría haber ocurrido cualquier cosa En ese sentido, podría haber ocurrido cualquier cosa El tipo entró con total facilidad La seguridad, bien gracias Nadie fue capaz de agarrarlo A ver, una desgracia con suerte Aquí vemos un policía que intenta salir al cruce Cero, bochornosa Ahora, para el rugby no sirve No, ese muchacho evidentemente para el rugby no va Lo terminan atrapando al señor este Que ingresa al estadio con total normalidad Corriendo como si nada desde atrás del arco Esta imagen se viralizó muchísimo Después el chacho Coudet pidiendo calma ¿Y por qué te digo que todo tiene que ver con la política? Bueno, vimos el billete de Ceballos Y en la parte de atrás estaban Angelisi y Macri La televisión en ningún momento mostró las banderas en contra de la AFA Obviamente, Fútbol para Todos Asociación del Fútbol Argentino Evidentemente es mucho el dinero que corre allí Y se intentó evitar, seguramente dirán en pos de la no violencia Mostrar estas banderas grandísimas que estaban allí en la cancha Cortito, porque no nos queda mucho tiempo Pero Macri tuvo que ver con la derrota de Central Un Macri que estuvo hoy en la ciudad de Rosario Luego estaremos siguiendo las alternativas correspondientes En cunanlanoticia.com Pero, ¿habrá tenido algo que ver con esto o no? Yo creo que no Y aparte, si lo fuera es incomprobable ¿Y por qué voy a decir? No, porque se decía, se decía Y porque sí, obviamente Después de la derrota Todas las hipótesis son puestas sobre la mesa Y después, por último ¿Por qué digo que lo ponemos del lado de la política? El fútbol para todos Obviamente, con el gobierno nacional y demás Evitó poner las banderas en contra de la AFA Mostrarlas Y después en la cancha se repartió lo siguiente Que lo voy a poner a consideración Para que la cámara lo tome Es la que tenemos allí Muy bien Aquí está Central y Perón, un solo corazón Scioli, presidente Esto, este panfleto se pudo ver Lo vamos a dar vuelta Macri es Boca, campeón por decreto Votar a Macri es traición a Central Ahí lo tienen Una imagen que obviamente Mezcla al fútbol con la campaña política El resultado ya por estas alturas Poco importa, poco tiene que ver Y la perlita, lo último Por favor, la imagen de las banderas Alusivas otra vez Al pájaro cantero ¿Por qué decimos otra vez? Bueno, mes de agosto Año 2014 Central jugaba de local Antequilmes Y también apareció una bandera Con la leyenda Pájaro cantero presente En este caso En este caso Dos banderas Una, como bien pueden ver Pájaro cantero presente Y por si no se llega a divisar La frase que está al lado De la cara de pájaro cantero En la imagen de la izquierda Dice Dios le da las peores batallas A sus mejores guerreros Así Con esta frase Obviamente pasó inadvertido totalmente La bandera de cantero Teniendo en cuenta Todo lo que se vivía En el clima Fuera de las tribunas Pero es un dato Que como siempre No vamos a dejar pasar Y nefasto ¿Y cómo entró Nuevamente ¿Cómo entró la bandera Al estadio? ¿Con qué tranquilidad Se pueden mover algunos Dentro de las instalaciones? O sea que como siempre se dijo El actual titular Por definirlo de alguna manera De la barra brava central Era que tenía Muy buena relación Con el pájaro cantero Y fue una especie De reconocimiento Post-morte Este ya es el segundo Por lo menos que se logra Divisar en el estadio Bien Y por último Tenemos que cambiar la página Pedimos disculpas A los hinchas de Newell Se hace un par de programas Que no podemos darle Demasiada trascendencia Al Club del Parque Victoria ante River Por 2 a 0 Goles de Maximiliano Rodríguez Gol de Ignacio Scoco Newell por estas horas Está definiendo rival Para lo que será Liguilla pre-sudamericana Si Aldo Sidi gana Por más de dos goles A Crucero del Norte Juegan en un rato Nada más Newell se mide En primera fase Con Lanús En el sur del Gran Buenos Aires Cualquier otro resultado Hace que la Lepra Juegue Ante Unión De Santa Fe En el 15 de abril En la semana Sería previa Al Balotage Aquí en la República Argentina Vemos los goles Maximiliano Rodríguez El primero Y después el segundo Un gran gol Un golazo De Ignacio Scoco Para cerrar El partido Luego de ver Este gol de Nacho Scoco Podemos regresar Rápidamente Ya para empezar A dar un cierre Lo que tiene que ver Con el deporte Como bien decíamos Dos a cero Y bueno Único objetivo Que le queda A Nunes Old Boys Clasificarse a la sudamericana Finalmente Se nos ha hecho corto El programa Hoy no podemos tener La parte de espectáculo Ya volveremos La semana que viene Pero el material Que teníamos Era impactante Sinceramente Muy pero muy interesante Para cerrar Esto Esto del caño ¿No? De ir a buscar fiscales Para controlar el voto en blanco Me parece Todavía no entendió Lo que es la democracia Ese muchacho ¿No? Pero bueno ¿Qué le vamos a hacer? Repetición de este programa Recuerden Martes 8 de la mañana Con un cafecito Cuna de la Noticia TV Se nos acabó el tiempo Señores Será Hasta la semana que viene Bueno Muchas gracias Adiós